Bueno, primero agradezco enormemente a todas las personas que están acá. Esto fue un acto de generosidad enorme, un acto de amor que vamos a llamar ágape, en honor a los griegos. Es el amor de cuidado mutuo. Es uno de los amores a los que nos vamos a referir hoy. Y es para ayudar a sostener Tierra Violeta. Es muy hermoso hacerlo en un lugar hermano, como en Casa Brandon, Tierra Violeta es un centro cultural, feminista y queer, donde tenemos apenas 50 lugares. Así que la vez anterior, vino Darío. Había 50 personas contentas y cientos que nos insultaron de diversas maneras. Quisimos evitar eso. Pero también respetar la capacidad del lugar para que todas las personas estén seguras acá. Y eso daba 100 lugares, que son las entradas que ustedes tienen. Ténganlas porque vamos a sortear unos libritos después. Ahí viene el sombrero donde se van a sortear los libritos. Así que muy agradecida a Lisa Kerner de Casa Brandon, con quien hace rato teníamos la idea de hacer algo en común y materializar esa hermandad, a la que podemos llamar fraternidad o sororidad. Y por supuesto Darío, que es una persona con la que tenemos un vínculo poderosísimo, amoroso, de muchísimos años, desde la época de estudiante. De Darío. Mucho más joven. Pero siempre fue un iconoclasta y transgresor y creativo. Eso creo que desde que eras estudiante y luego recibido haciendo una línea de edición en el ciclo básico, rompiendo totalmente los esquemas de la edición académica, haciendo ediciones bellas en una universidad. Imagínense, belleza universidad no se lleva. Así que realmente es muy conmovedor para mí que estén todas las personas que están acá. Porque, bueno, y Paula, Mafía, que va a venir más tarde, en el cierre, también para aportar un poquito de rock and roll. Que se lleva bien también con las cosas aquí. Al menos nosotros bancamos. Voy a leer una poesía de Fernando Pessoa, para entrar en Clima, que se llama Todas las cartas de amor son ridículas. Todas las cartas de amor son ridículas. No serían cartas de amor si no fueran ridículas. También escribí en mi tiempo cartas de amor, como las demás, ridículas. Las cartas de amor, si hay amor, tienen que ser ridículas. Pero al fin y al cabo, solo las criaturas que nunca escribieron cartas de amor, sí que son ridículas. ¿Quién me diera el tiempo en que escribía, sin darme cuenta, cartas de amor ridículas? La verdad es que hoy mis recuerdos de esas cartas de amor, sí que son ridículas. Todas las palabras esdrújulas, como los sentimientos esdrújulos, son naturalmente ridículas. Me gustó porque la filosofía está llena de palabras esdrújulas. Y un poco en estos diálogos le vamos a escapar a esa parte del ridículo para concentrarnos en la parte amorosa. Le doy la palabra. Hola, ahora sí. Ah, perdón, un avisito. Estamos filmando porque mucha gente nos reclamó poder ver el diálogo, escucharlo, y entonces estamos filmándolo para subirlo luego a la página de YouTube de Tierra Violeta. Pero quienes tengan celulares y quieran pasarlo en streaming, Darío lo autoriza y pueden hacerlo, y alguna gente entonces podrá estar al mismo tiempo disfrutando de ello. Gracias. Bueno, vamos a charlar un poco sobre la convocatoria, el título, la consigna que le pusimos con Diana, el amor, filosofía, poder y género, como para abarcar un poco todo. Sería como tres categorías que nos permiten ir hacia el amor, casi les diría con todas las categorías posibles que esto implica. Por lo menos con las que nos interesa a nosotros. La relación entre la filosofía y el amor, que ahora voy a empezar con eso, que me parece la más clara. Y el poder y el género, que podrían hasta ser una dupla, o no escindirse entre sí, es como que incorporan una faceta más propia de nuestra contemporaneidad para hablar del amor. O sea, creo que el tiempo histórico que nos toca vivir exige hablar del amor en términos políticos. Hablar de poder y de género en relación con el amor no es una manifestación más, es algo accidental, de lo que podría no tratarse y hablar del amor. Si acá con Diana estuviéramos hablando del amor sin mencionar el poder, básicamente le diría, académicamente, nos estaríamos haciendo los pelotudos. Y, por lo menos, nos hicimos mucho los pelotudos durante mucho tiempo. Pero esto nos importa. Pero esto, claro, evidentemente nos toca desde otro lugar y nos exige hacernos cargo porque hace también a la filosofía que a nosotros nos interesa hacer. Más allá de que uno muchas veces se haga el pelotudo, que también es necesario para sobrevivir, y más allá de que en el amor uno se haga el pelotudo. Porque realmente el amor es de esos estados de ánimo, por empezar por algún lado, que cuanta más conciencia tenés, menos te enamoras y cuanto más enamorado estás, más pelotudo te volvés. Eso también es cierto. Y hay una paradoja ahí permanente que es que cuanto más uno se siente enamorado, sabe que se está volviendo un tarado, pero no puede salirse de ese estado. Con lo cual la primera conclusión rápida que haríamos es ¿para qué mierda sirve ser consciente de algo? Si igual después en el fondo, ¿no? Actuás, ¿no? Pero esto es más viejo que los griegos, ¿no? Cuando Epicuro planteaba que la esencia de la felicidad es la imperturbabilidad del alma y entonces por Dios no nos enamoremos porque nada nos perturba más que el amor y uno toma conciencia de eso y después igual, aunque sabés que él o ella te puede y decidís que no te pase nada, la o lo ves y te volvés un pelotudo igual. Evidentemente hay algo que escapa a la conciencia y en los que hacemos una filosofía en principio de constructivista nos encanta todos esos acontecimientos que requebrajan la posibilidad de una conciencia cerrada que aprece el concepto e intenta explicarlo. Por suerte siempre hay algo que trasgrede, ¿no? que excede, que desborda y que nos hace darnos cuenta de que todas esas imposibilidades hacen también a la finitud de lo que somos. El amor es algo de ese plano, ¿no? Es la presencia, para empezar duro, de una alteridad irreductible que te saca de vos mismo. Entonces, en algún punto hay algo que no te cierra. Cuando hay amor, ahora vamos a charlar un poco de qué manera pensarlo al amor, hay algo que no cierra. Digo, peleándonos contra las visiones más mercantilistas que quieren hacer del amor, algo que sosiega, algo que tranquiliza, algo que da sentido. A nosotros nos gusta pensar en amor no desde la economía, ¿no? Sino todo lo contrario, de una situación absolutamente an-económica. Con el amor se pierde, con el amor la cosa no cierra, con el amor hay perturbación. Evidentemente hay una presencia que no podemos controlar. Entonces es muy interesante lo que provoca a esa monipotencia pedorra del ser humano con uno mismo. Viene el otro y te pega un cachetazo. En general, uno se ha vuelto especialista en domesticar cachetazos y en encontrar las excusas necesarias para justificar todo lo que a uno le pase. Pero el amor todo el tiempo te va sacando de esa posibilidad de justificación. Y entonces es una presencia, una huella de algo que te excede. Por eso el amor es un otro. Por eso el amor es el otro. No hay forma de pensar al amor sino desde la otredad. Para mí o para mi lectura. Tengo tres puntos que tocar. Probablemente no pase del primero por una cuestión de tiempo. Aparte es domingo, va cayendo. Saben que se va a ir volviendo el peor momento del domingo. Porque cinco de la tarde todavía es como medio calor. Acá estamos transpirando por las luces así que parece medio San Bernardo esto. Pero va a ir cayendo el demonio de la melancolía que aparece los domingos a las siete de la tarde, seis, siete de la tarde y va a ir con todo. Pero vamos a pelearnos con eso. Vamos a poder decir algo. Primero, ¿Quién explica el amor? Es como la primera pregunta que me quiero hacer. La primera pregunta. ¿Quién explica? La filosofía tiene una relación directa porque filosofía en griego es amor a la sabiduría. O sea, es amor. Entonces, si la filosofía habla del amor, la filosofía habla de sí misma. Y cuando alguien habla de sí mismo, básicamente, ¿qué hace? Se miente. Pero porque no va. O sea, no va que uno hable de sí mismo y pueda poner en juego toda la, si quieren, la objetividad o toda la verdad, digamos, sobre el asunto. Al revés. O sea, acá hay un problema básico. Partimos de un problema que la filosofía es amor y cuando es amor entonces habla de sí mismo. Ahora, ¿cómo habla de sí misma? Yo quiero decir una cosa muy pava que yo siempre la doy en todos los cursos de filosofía cuando explico qué es la filosofía. La definición que acá muy bien acaban de vociferar que filosofía es amor al saber suele ser en general leída poniendo el acento en la palabra saber. Entonces decimos ¿cuál es el objetivo de la filosofía? Amar, desear, aspirar, alcanzar el saber. Entonces, como que la filosofía llega a su realización cuando ese amor al saber es alcanzado. Ahora, tenemos un problema. La definición no dice que la filosofía es alcanzar el saber. Dice que es desearlo al saber. No puede pasar que cuando lo alcance entonces el deseo se apacipa. No puede ser al revés que lo peor que le pueda pasar a la filosofía es alcanzar el saber porque entonces deja de amar. Digo, si el amor es un estado de deseo permanente, el amor como eros, no el ágave del que hablaba Diana, sino esta otra forma del amor deseante que es el eros griego, si el amor es deseo por el saber, ese amar al saber debería estar siempre como en estado abierto, como un deseo que nunca termina de colmarse. Es muy interesante porque desde que el ser humano es ser humano siempre hemos tenido una lista de supuestos iluminados monopolizadores de ese saber. O sea, en todos los tiempos siempre pinta uno diciendo yo tengo el saber, lo alcancé, lo amé y lo alcancé. Ergo, yo soy el dueño. Los sacerdotes, los filósofos, los científicos y hoy nos ha tocado los periodistas. Digo, por seguir un poco, no en general, pero por seguir una línea. Y entonces me parece que es interesante tratar de deconstruir esa definición y yo les propongo cambiar el acento. Pongamos el acento de la definición amar al saber no en el saber sino en el amor. Entonces, lo propio de la filosofía no es alcanzar al saber. ¿Qué es inalcanzable? ¿Quién puede alcanzar el saber? ¿Y quién puede venir y mostrar? ¿Se saben que la palabra filósofo, el primer vestigio historiográfico que hay es de Pitágoras? que parece que parece que a Pitágoras le pregunta un rey, león, no sé cuánto, le dice usted es un sabio, usted es un sabio y le pregunta y lo felicito y él dice no, no, yo sabio no, yo soy solo un amante del saber. Y usa dos palabras en griego y es filosofos y de ahí va surgiendo la palabra filosofía. O sea que ya de, hasta desde el inicio la idea no es de alcanzarlo al saber sino de estar siempre buscándolo. ¿Por qué? Y entonces Platón en un libro llamado El Banquete libro sobre el amor lo habrás leído ¿no? Muchísimas veces han dicho sobre el banquete que todo lo que se ha escrito sobre el amor es una nota a pie de página del banquete. Miren, yo siempre dije qué pelotudez y hoy más viejito digo todo tiene una línea con el banquete o sea es como el padrino ¿vieron? O como los Simpsons que siempre vas a encontrar en el banquete una frase que decís esto es Derrida esto es Levinat está todo así. En el banquete cuenta un mito muy interesante tendría que contar rápido que es el siguiente cuenta Platón tiene que Sócrates en realidad habla sobre el nacimiento del amor recuerdan que los griegos no tenían una única de ayudado para el amor eso significa que no había un solo amor nosotros y ya dejo esto clicando a todo le decimos amor amor a la pareja amor a los hijos amor a la madre amor a la patria amor a todo que todo sea lo mismo es un problema los griegos en eso la tenían más clara nosotros la fuimos perdiendo diferenciaban distintos amores entonces cuentan en el banquete el nacimiento de Eros que es una de las formas del amor en romano Eros ¿quién era? Cupido Cupido o sea ¿saben quién es Cupido? el diosesito bebé que te pegaba un flechazo y te cagaba la vida básicamente con esta idea de que el amor aparte no tiene que ver miren que fuerte muy propio de la mitología griega no tiene que ver con algo que vos haces me enamoré porque decidí no no decidiste nada te pegaron un flechazo o sea el amor no lo decidís ya tiene como esa impronta de la antigüedad entonces cuentan el nacimiento de Eros cuenta este mito Sócrates en su discurso que estaban todos los dioses festejando el nacimiento de una diosa de Afrodita en un gran festín y estaban en ese festín todos muy en pedo es más dice el texto tomando néctar porque el vino no había sido inventado esas cosas literarias del platón y entonces están todos en pedo y habían invitado a todos los dioses del Olimpo menos a una diosa que dijeron no vos no era mujer y era pobre se llamaba Peña era la diosa de la indigencia de la precariedad estaba vestida de mendiga y la dejaron afuera miren donde empezó la exclusión social nada en el Olimpo y entonces no es que ella dijo bueno no me importa me voy a hacer y que vana a mi casa estaba ahí envidiosa odiando a todos porque la habían dejado afuera y entonces en un momento poros el dios de los recursos el dios de las herramientas de la riqueza de recursos se pone muy en pedo y dice necesito tomar aire sale y sale afuera del festín y cae justo así desmayado en la vereda no había vereda pero no importa vereda en el Olimpo es cualquiera pero sale y cae pum sobre los pies de Peña que estaba ahí odiosa mirando como la habían dejado afuera saben que hace Peña en ese momento cuando ve a poros caído desmayado en sus pies lo despierta lo ayuda lo viola lo viola así de frente eso es la magia de la griega no este primero nada fue le bajó la lompa pum lo viola piensen que los chicos de 5 años en Grecia iban a educarse en esa época era ir a ver la representación de esos mitos piensen que ahora se habla de que nuestra educación está en crisis y los chicos la pasaban bárbaro imaginate Monseñor Aguerco en la escena de la violación se hubiera masturbado probablemente entonces en ese momento concibe a Eros hacia el toque eran dioses o sea y entonces concibe a Eros y Eros nace hijo de estos dos dioses la diosa de la falta y del dios de los recursos entonces que dice Platón bellamente en una de las páginas más bellas del banquete dice el amor está representado por esa dualidad genera en nosotros la sensación de que tenemos todos los recursos de que sabemos lo que queremos de que vamos hacia eso que nos moviliza pero cuando estamos a punto de alcanzarlo siempre se nos escapa porque así como es poros el amor y el recurso también es penía entonces cada vez que lo alcanzamos se nos va como agua entre los dedos ¿por qué se nos va? porque su mamá en la falta eterna entonces el amor tiene esa dualidad la filosofía es esa dualidad buscamos un saber que sabemos que nunca vamos a alcanzar pero no podemos dejar de buscar el tema es que no lo podemos dejar de buscar absolutamente improductivo sabemos que la verdad no existe pero no podemos no ir por ella nada cualquier contador te diría para boludo ¿para qué? hacer algo útil digamos porque es absolutamente inútil perdón los contadores pero en su faceta profesional hacer algo útil pero es absolutamente inútil excede el paradigma de la utilidad ¿quién explica mejor el amor? la ciencia ¿vieron todas las explicaciones científicas que hay sobre el amor que son tremendas que son como no sé enzimas así disposiciones orgánicas que hacen que de repente haya una especie de instinto hormonas feromonas ¿no? así una especie como de claro vos podés reducir el amor a una cuestión biológica o podés reducir el amor a una cuestión sociológica tipo ¿por qué te encontré? ¿no? ¿vieron la clásica la clásica de ¿por qué te encontré? ponele un día estaba trabajando en la escuela ¿no? los docentes todos los días salíamos a la misma hora ese día se cortó la luz nadie sabe por qué de Edenor no contestaron entonces salí quince minutos antes de la escuela ¡oh! ¿no? salgo camino cinco cuadras siempre iba a tomar el colectivo por las mismas cinco cuadras ese día fui por otro camino ¿por qué? ¡oh! algo una fuerza me llevó para otro lado la cuestión es que entre fuerza y fuerza terminaste a las quince minutos encontrándote en la esquina con ella ahora mirá qué loco la encontré ese día en contra de mis conductas cotidianas evidentemente alguna fuerza cósmica estuvo incidiendo para que me encontrase con vos porque hay diez mil millones de tipos en el mundo ¿por qué me encontré ese día? ¿por qué se corta la luz? ¿por qué de Edenor no sé qué mierda? o sea no ahora la sociología te dice mirá las posibilidades de que Edenor falle y corte la luz son del 95% con lo cual boludo dejate de joder o sea y las posibilidades en que te cambies de o sea la matemática la sociología la biología te dan explicaciones científicas sobre fenómenos que nos permiten comprender el amor el tema si nos alcanza porque explicaciones hay todo es reducible a explicaciones científicas ahora es como que uno dice por algo Weber en una de las fórmulas más hermosas y trágicas cuando explica la modernidad la llama el desencantamiento del mundo porque uno dice no, está entiendo todo y todo tiene su explicación ahora hay un encanto que se perdió y el amor es del plano del encanto entonces aparece la otra forma de explicar el amor que es la metafísica ¿qué es la metafísica? son todas esas explicaciones que justamente empiezan cuando la ciencia no puede explicar ponele fuerza cósmica ponele bueno algo hay ¿no? algo hay que hizo que pasara todo lo que pasó para que te encuentres con él o con ella ese día de ese modo es metafísica o sea no es lo mismo garachar con alguien ¿vieron el verso? de no es lo mismo garachar con alguien que amás que con alguien que no amás ¿y cuál es la diferencia? oh o sea hay una especie de excedente explícalo no es metafísica o sea pero la ciencia es como que no alcanza o decís si estabas no sé estabas más triste ese día entonces sentiste el orgasmo de un modo o sea decís orgasmo y ya la metafísica dice pará no porque hay que dotar al amor ¿no? de una cuestión que exceda la animalidad ¿no? Nietzsche tiene una idea que dice inventamos el amor para no asumir que en el fondo somos animales en celo y entonces tenemos que crear esa especie de fantasía de que hay algo más porque vemos a los perros garchando y decimos no podemos ser así y lo peor es que somos peor yo creo que en los perros hay más codios en la cama no creo que un perro esté cogiendo con otro y esté pensando como nosotros en otro ¿vieron? está ahí pum pum uno está siempre cogiendo con un tercero o sea bueno no importa esto esto igual no lo está escuchando nada bueno ¿ciencia o metafísica? ¿qué explicación me cierra más sobre la tarea? dale encuesta le bote la mano ¿ciencia? cinco ¿metafísica? estamos cuartos vos que no lo más hablás después dudás dudás no hay orden pero el juego sí entre esas dos ciencias entre esas dos ciencias yo también soy más o sea preferiría creer pero no puedo me pasa con Dios también preferiría que exista pero no puedo o sea preferiría creer que hay algo más en el amor pero no no o sea se me cae ¿no? a mí me gusta y te invito después a dialogar sobre esto a salir de la dicotomía como todo lo que hacemos nosotros con Diana yo diría ni ciencia ni metafísica primera respuesta que les tiro ni ciencia ni metafísica o sea ni ni me encanta el mí el amor es mí porque cada vez que crees que lo podés explicar con algo con un dispositivo conceptual no alcanza entonces a veces nos volvemos más cientificistas depende la casuística de la situación y decís no necesito más metafísica y cuando vas a la metafísica decís no tampoco entonces vas para el otro lado o sea es mí ni uno ni el otro que un resto ese resto inconceptuable o sea el amor es ese resto que siempre está oscilando entre extremos pero hay que recuperar el ni lo opuesto al ni o el compañero del ni que es algo que yo trabajo en la obra desencajados es el entre porque el amor es siempre entre como mínimo dos incluso si es amor a uno mismo somos dos entonces como mínimo dos con lo cual el entre configura también una interesante propuesta para pensar el amor no en términos de dos átomos que intercambian servicios sino que hay algo más que incluso eso algo más fuera de la metafísica lo que hace es distiende a cada uno de los dos o sea ese entre te muestra que el átomo no es cerrado en sí mismo sino que está abierto es casi una experiencia de salida de exterioridad lo que provoca el amor en esos átomos que se abren es más tercera respuesta primera dije ni eh dije una segunda respuesta primera dije ni segunda respuesta ni ciencia ni metafísica tomo partido literatura si tengo que elegir una disciplina digo el amor es literatura porque son siempre las historias que nos contamos a nosotros mismos vieron que en el amor más cuando uno está enamorado no puede tiene incontinencias verbales te enamoras y dices no, no, no no sabes o empezás a vomitar en Twitter te he enamorado te he enamorado te he enamorado y empezás a cursilearla ¿no? porque cuanto más enamorado más kitsch es como una una acción y entonces son las historias para mí literatura en esa dicotomía salgo por ahí literatura con toda la carga ficcional que tiene la literatura porque son pero en un doble sentido más jodido son las historias que nos contamos a nosotros mismos postra pero porque la identidad es narrativa o sea ¿quién soy? y la boludez que hablo de mí ahora cuando yo digo quién soy y cuento quién soy hablo de mí creo que autónomamente hablo de mí pero cuando utilizo el lenguaje o creo que utilizo el lenguaje para hablar de mí en ese momento el lenguaje que yo creo que utilizo también él me está utilizando porque todas las palabras que utilizo para hablar de mí son palabras que yo no elijo sino que están a mi disposición pero con un significado premio y cuando las combino y creo que las combino como quiero las combino utilizando reglas disciplinarias del uso del lenguaje llamadas como mínimo gramática con lo cual cuando como dice Derrida el lenguaje es propio pero también impropio porque es como que al mismo tiempo la impropiedad ese lenguaje se manifiesta en el hecho de que me hablen a mí yo soy casi un cuerpo que me presto a que el lenguaje se reproduzca utilizándome y entonces digo en el amor son las historias que cuento de mí mismo y perdón son las historias de amor que de algún modo me utilizan a mí a Diana a todos nosotros para ellas resignificarse son las historias es literatura en el doble sentido de que nosotros inventamos nuestras historias de amor en términos narrativos pero también somos un producto más de una serie de resignificaciones interpretativas que las historias de amor van generando a lo largo de la historia dicho de otra manera todas nuestras formas de vivir el amor están condicionadas condicionadas no son libres creemos que cuando amamos somos libres y sin embargo estamos siendo parte de un dispositivo de construcción de una subjetividad afectiva que determina nuestra forma de vivir el amor yo lo primero que me pasó con el amor de chiquito fue eso yo dije no quiero caer en las formas en que todo el mundo ama porque si no soy un pelotudo más o sea no le voy a decir a nadie nunca te amo ¿por qué? porque son las dos palabras más rimanidas de la historia todo el mundo le dice te amo a alguien todo el mundo elegí cuáles son las palabras más usadas en la historia de la humanidad deben ser te amo y sos un pelotudo más te amo ahora si alguien te dice lo que todo el mundo dice alguien que se supone que te ama y que te ama en tu singularidad única y te dice te amo te está cagando básicamente ¿por qué va a utilizar la misma máxima que está usted? o sea como que incurrís como que caes en un dispositivo previo besarse ¿no? ¿por qué se dieron el primer beso? ¿salió solo? ¿o por qué? un boludo les dijo hay que besarse se ama como dándose un beso ¿qué es un beso? abrir la boca agarrar ese músculo asqueroso que tiene el otro lleno de saliva horrible a intercambiar fluidos piensa en el beso desacralizado es un asco boludo o sea le vas a meter la lengua adentro a alguien ¿entendés? te mete una lengua que cinco minutos antes no sabés chupó una mesa chupó se chupó un grano y te mete la lengua o sea entonces ¿por qué das un beso? porque te metieron en la cabeza que se besa y que el amor pasa por ahí ¿eh? Foucault en la historia de la sexualidad uno arranca diciendo pare hay otras formas de sexualidad que no son las normalizadas ahora por algo están puestas en el lugar del exotismo en el lugar de que digamos no son las usuales ¿no? entonces digo esos dispositivos previos son muy fuertes y están presentes en todas las historias de amor fíjense tres paradigmas de historias narrativas de amor que nos condicionan lejos para pegarse un tiro en la cabeza un domingo a las seis de la tarde Adán y Eva todos somos Adán y Eva o sea patriarcado eterno la costilla de Adán la el destierro de Lilith la otra mujer de Adán que por algo quedó afuera la mujer como complemento del hombre todos somos Adán y Eva nada pero yo no creo en Dios y a quién le importa si esas narraciones amorosas históricas condicionan los formatos en los que después nosotros entramos tengo una peorca Daniela Romero y Julieta se anda a cagar ¿por qué? ¿el amor cómo termina? todos muertos pero hay algo peor que muertos muertos al pedo o sea es como el absurdo pero claro vos estás con eso entonces después te enamorás de alguien te enganchás tenés una pareja normal y decís algo me falta porque ¿y dónde está la muerte? es como que es poco ¿no? tengo una peor que Daniela que que Romero y Julieta Don Quijote y Dulcine esa no la conoces pero Don Quijote que nada o sea idealiza a la mujer ideal ¿no? fantasiosamente crea una Dulcinea del Toboso como su especie de de botín aparte con todas o sea todas historias tremendas ese condicionamiento es absolutamente previo es más déjenme dos cosas más quiero decir sobre esto hace el año el mes pasado estuvo Eva y Luz la tenés ¿no? en Argentina en Rosario estuvo participando en los debates y ella tiene un libro que se llama ¿por qué el amor duele? que es como una recopilación una investigación muy interesante dice una cosa tan obvia tan simple en las primeras páginas que uno dice porque agarra el de Luz y dice bueno a ver pensemos el amor tomando el mismo paradigma de Marx para analizar la libertad la libertad individual la dice ella yo cuando leía Marx lo que más me impactó es como Marx deconstruyó mi idea de libertad individual yo me creía libre en términos individuales y con Marx me di cuenta que la libertad individual también es una construcción entonces dice apliquemos esto al amor o sea todo lo que estamos acá todos los alumnos de Diana todos los que leemos estos textos que leemos todos en el fondo sabemos que todo es una construcción y que no hay construcción más evidente que la individualidad pero vieron que en el amor creemos que amamos porque hay algo que nos pasa dentro y que es algo absolutamente singular que me pasa a mí todo ese construccionismo social en el amor lo dejamos de lado ¿y por qué te enamoraste? no, hace algo re profundo que me está pasando entonces Eva Yus dice para boludo no dice para boludo dice ¿por qué no pensar al amor también en términos de construcción social? ¿qué es esta idea de que uno ama porque hay algo en su interior? ya la idea algo en su interior no solo es una construcción social es una recontra construcción de construcción de construcción social hay que pensar que hay una interioridad etcétera etcétera o sea que ¿cuánto está puesto en juego ahí? pero ¿ahí qué hacemos? nos hacemos la boluda y dotamos al amor de una especie como de decisionismo individual ¿no? o plataforma individual que en todo el resto de las actividades es cuestionado en el amor no entonces fíjense las formas de digo si el amor tiene que ver con todo lo que suponemos que es fíjense las formas en que en que nombramos los vínculos no solo por nombrarlos sino por los tipos a ver ayúdenme con esto demos una lista hagamos una lista de vínculos conocidos por nosotros empiezo yo novios ¿de qué otras formas nombran ustedes a estar con alguien? novios padre pareja amigo compañero entre dos amor no tipo filial sino amor así más compañero compañero amigo obvio amante relación chongo 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 la bruja la bruja tremenda la bruja ¿qué es? esposos esposa esposo está bien o sea novios ¿no? medio naranja bien pero vos no le decís che te presento a mi medio naranja vos cuando nombrás cuando institucionalizás el vínculo amoroso lo institucionalizás como novio pareja pareja sí amigo concubino concubino chongo al chongo nunca decís es mi chongo porque chongo es justamente un pacto de usufructo mutuo ¿no? ¿sabes lo que es un chongo? te impactó igual no ¿cómo no sabrán no? ¿cómo no sabrán ¿cómo no padecer? a mi amante amante es tremendo ¿eh? no aparte yo ahí detesto a los que te cuentan que tienen amantes y te hacen una especie de militancia anti monogamia la gente dice no yo estoy en contra de la monogamia tengo amantes igual es ¿y la presentaste a tu pareja? estás loco ¿eh? entonces ¿qué en contra de la monogamia estás tarado? o sea la manera de mayor ratificación de la monogamia es a través de la amante porque es postular la zona de ilegalidad que necesita la legalidad para sostenerse más que claro ¿no? pero presente y que hace a la norma entonces ahora ¿cuántas nombra más? ¿6? ¿7? nadie se fue por fuera del vínculo nadie tiró pareja abierta nadie tiró poliamor nos mantuvimos en en la dupla ¿no? pero ponele que digas pareja abierta y digas poliamor y dos o tres más ¿cuántas son? ¿8? o sea el amor es absolutamente incorsetable en 8 o 9 vínculos o sea hay algo ahí por eso digo lo que son los dispositivos previos para mí y me estoy yendo la recontra mierda con el tiempo no estoy bien no estoy mal me equivoqué cierro entonces tengo después en tu caso retomo así la dejo a Diana pero quiero decir esto la peor de todas las historias para mí lejos la peor de todas las historias es es la historia del amor como búsqueda de la otra mitad de esas historias a Daniel para mí la peor es tipo la otra mitad ¿no? o sea como yo me acuerdo la primera vez que escuché estuve una semana mirándome en el espejo viendo qué le falta porque no a mí me dijeron vas a encontrar a tu otra mitad para ser pleno ¿qué tengo de mal? ¿no? porque me está faltando algo para planificarme ¿no? y que hay un otro y me dice ¿y dónde está ese otro? no es una aparte ¿no? porque el verso de la otra mitad y yo me acuerdo y que pensaba ¿y si está en mi fe? ¿cómo hago? ¿no? porque bueno después aparte uno idealiza falta todo eso después lo lo hablaremos la idealización del amor y cree que hay una otra mitad ¿no? cuando en realidad piensen en términos sociológicos puros ¿entre cuánta gente creen ustedes que terminaron encontrándose con esa pareja con la que hoy estamos? ¿entre cuántas posibilidades? números 10.000 el amor de tu vida tu otra mitad o sea a Nigeria no vas a ir o sea que ya descartaste Nigeria Mongolia Mongolia todo Asia entonces pero todo Santa Fe también todo este entre ríos o sea son los contactos de Facebook más o menos y tu vecino con él y entre 4.000 terminaste enganchándote con alguien que siempre es de una endogamia guética porque al final digamos ese amor supuestamente esa diferencia es igual a vos porque nadie salta del gueto después no es que Nigeria no es solo que está lejos es todo lo que implica andar ponerte de novio o de novio con un nigeriano o una nigeriana ahora evidentemente ese reduccionismo cuantitativo no se expresa cuando dice es el amor de mi vida mi otra mitad verso la posverdad afectiva puesta claramente ahí entonces es tremenda cuatro problemas los recito de la idea de que hay una otra mitad una media naranja lo de la media naranja por favor o sea es digamos si vos sos una media naranja lo último que querés que haya del otro lado es otra media naranja igual a vos para eso te hacés la paja entonces ¿qué hay del otro lado? tirame medio kiwi medio este melón o medio lo que fuese pero naranja evidentemente ahí ese amor por el otro es un amor de uno por uno mismo proyectado en el otro eso es lo que hay que deconstruir de alguna manera esa idea de la otra mitad que se la debemos a Platón también en el mito del andrógino que está en el banquete supone cuatro características tremendas que la consumación del amor con el otro es una fusión porque conocen el relato es que los hombres en realidad los seres humanos éramos bolas gigantes que somos partidas en dos ¿no? bolas gigantes con una cabeza pero cuatro ojos cuatro orejas dos narices cuatro brazos cuatro piernas y que estos seres humanos completos que existían antes se rebelaron contra los dioses entonces los dioses se hartaron de los seres humanos y Zeus los mandó a cortar en dos para que no rompan más las pelotas entonces nos cortaron en dos y esto que somos en realidad es la mitad de lo que éramos por eso nos desesperamos tratando de volver a hacer lo que originalmente éramos esas estelas redondas con mucho más poder también teníamos genitalidades dobles y así es muy bello el relato de Platón en boca de Aristófanes va explicando las diferencias sexuales ahora la idea es que los tipos una vez cortados en dos se morían por ese corte y entonces Zeus Apolo implora en realidad y Zeus de buena onda dice bueno inventemos el amor para que estos boludos tengan la ilusión de que van a poder volver a completarse como eran antes ¿no? y entonces es una ilusión porque en realidad estás con alguien y creés que abrazándolo volvés a ser esa esfera asquerosa que eras cuando de la que te partieron en dos entonces esa idea de que uno busca la otra mitad o sea ¿para qué sirve el amor? te pregunto un chico de seis años ¿para qué sirve el amor? lo primero que te sale es para sentirte más pleno más completo ¿no? porque es esta idea de que el amor supone un faltante es la búsqueda de un faltante ahora fíjate ese relato lo que nos instala es la idea de que el amor entonces es fusión con el otro uno dos de que hay un estado final que es que conozco a alguien estoy con alguien y entonces llego o sea que esas relaciones para siempre porque hay un otro especial para mí tremendo todo lo que se va generando en nuestra pobre conciencia bueno la conciencia es eso ¿no? tres que es definitivo ¿no? y que te realizás cuatro que es exclusivo o sea que hay uno o una para vos tremendo entonces así se va conformando un imaginario del amor que en el fondo digamos me parece la clave frente a la cual uno en una deconstrucción del amor debiera empezar a trabajar ir hacia esas historias hacia esos dispositivos previos que fueron construyendo un imaginario de amor patriarcal porque esa idea después la discutimos con Diana pero esa idea de completud yo la veo muy patriarcal en el sentido de que la veo como que a uno de los dos le falta algo y esto está directamente relacionado con la idea de la mujer como como suplemento del macho ¿no? que viene a completarlo entonces ya la idea después no importa la codificación que sea seamos varón o mujer lo que está en juego ahí es la idea de que el amor sirve para completarla y esa idea de completud me parece que tiene directamente una relación con toda una lectura del género de construir esa forma del amor es liberarlo o para decirlo en términos un poco más cursis solo podremos enamorarnos el día que dejemos de creer en el amor muchísimas gracias Diana Martín es primavera aunque no lo crean acá Darío está muy inspirado en esta idea casi de trinos ¿no? Platón además de decir esta hacer este mito del andrógino original de este ser completo que después se divide tenía otra explicación para el amor y era que el temiburgo el creador de los seres humanos había hecho seres humanos perfectos es decir varones pero él creía en la transmigración de las almas aquellos que habían sido cobardes reencarnaron en un ser inferior y estas eran las mujeres es decir la primera generación de seres humanos eran todos varones los cobardes reencarnaron en mujeres pero los dioses se apiagaron y generaron el amor y la atracción sexual como una compensación ¿quién querría a este ser tan inferior que son las mujeres si no hubiera esta repentina atracción este afecto que es casi inexplicable y que hace que entonces esas mujeres formen parejas con estos varones no parejas para todos los modos de amor porque había una diferencia entre el amor romántico emocional el sexo y el matrimonio eran cosas distintas no necesariamente se esperaba que todo eso ocurriera con la misma persona la expectativa de que todo esto ocurra con la misma persona aparece con la modernidad y aparece con el capitalismo porque la expectativa de una familia es que esa familia sea una unidad económica donde procreen hijos legítimos porque son los que van a heredar y como son los que van a heredar y a legitimar entonces ese capital y la preservación de ese capital entonces esa pareja va a ser monogámica va a ser estable va a ser exclusiva y va a estar aplicada fundamentalmente a la reproducción y entonces esa conjugalidad de esa pareja se va a expresar de un modo que implica una educación diferencial los varones van a tener que ser educados para cierto tipo de metas que son por ejemplo el logro económico porque a ellos les va a tener que tocar ser proveedores de esa unidad que es la familia ahí me dice que sí el señor que parece que lo sufre cotidianamente son los varones el patriarcado les impone a los varones ser los proveedores económicos esto que quiere decir que cuando un varón falla en ser proveedor siente que falla su masculinidad no que tiene un problema económico esta es la parte lesiva de los estereotipos patriarcales y a la mujer se le genera la expectativa de completar su vida con el ideal romántico aparece la idea de amor romántico como un amor que va no es verdad la idea de amor romántico tiene esta expectativa de que todo aquello a lo que aspiro se va a resolver cuando encuentre esta media naranja cuando encuentre esta contraparte que es la que me va a dar plenitud las mujeres somos educadas para pensar que la satisfacción de nuestra vida viene de la intimidad viene de esa relación amorosa y que eso tiene que bastarnos y por eso podemos admitir estar encerradas hacer tareas domésticas dedicarnos al cuidado y hacerlo gratis porque de otra manera no sería prácticamente concebible quiere decir que esa forma moderna y esa forma al servicio de un sistema económico genera un ideal de amor que resulta un ideal que reduce estas formas de las que veníamos hablando en el banquete de Platón por un lado el eros ese amor pasional donde pasión tiene la pasión tiene como una mala prensa porque la pasión tiene que ver con la pasividad no es algo que hago es algo que me atrapa es algo que me llega y ya no soy dueño o dueña de mí misma quiere decir que a la pasión hay que manejarla dominarla y Platón tenía también esa idea de la mente humana una idea muy parecida a la de Freud por otro lado la mente humana que en este caso sería el yo la razón que va manejando por un lado las pasiones positivas las emociones positivas y por otro lado las emociones negativas que son estas pasiones que me pueden llegar a atrapar y a sacar de la racionalidad entonces ese cochero que están navegando entre la razón y la emoción tiene dos caballos que pueden desbocarse sobre todo uno de ellos puede desbocarse que es este de la pasión como algo negativo entonces la pasión no tenía buena prensa porque la pasión era algo que me podía pasar me atrapaba y me llevaba a un lugar que no era donde mi cochero interior me quiere conducir no puedo planificar donde me lleva la pasión puedo planificar racionalmente pero no puedo planificar las pasiones entonces esta idea de lo amoroso es una idea que va a neutralizar por un lado el eros ese eros esta idea de lo amoroso como conyugalidad con un cierto tipo de productividad exclusividad etcétera por un lado neutraliza el eros neutraliza ese otro tipo de amor al que nos referimos como un amor que tiene que ver con el cuidado del otro con el generar comunidad el ágape el amor que tiene que ver con el cuidado que es un amor que se expresa más allá de lo interpersonal ese amor de cuidado es un amor con el que generamos esas comunidades de pertenencia las pertenencias de amigos las pertenencias familiares las pertenencias de personas que se unen en función de cuidarse mutuamente y finalmente la filía está esto que la filosofía promueve como un tipo de amor pero que es un amor por un ideal más lejano por un ideal más alto en cierto modo la filía nos va a llevar a una organización colectiva en función de ciertos logros y por eso creo que la filosofía tiene y este tipo de amor tiene un componente fuertemente político en la antigüedad se pensaba que la forma de organización de una sociedad y Aristóteles habla bastante de esto la forma en que las personas nos unimos unas a otras para formar la sociedad son una forma amorosa habla de amor social el amor social es aquello que mantiene una comunidad unida en parte podríamos decir que los desbarajustes en una comunidad se producen cuando hay falta de amor social cuando tenemos formas individualistas y de autointerés y ciertas estructuras políticas alientan no la comunidad no el armar comunidad amorosamente con cuidado mutuo solidariamente sino que alientan el individualismo y el autointerés cualquier organización social basada en el individualismo y el autointerés no va a tener la cohesión social que permite buscar objetivos de largo alcance en común que podamos intercambiar interactuar entre todos entonces esta idea del amor romántico es una idea que tiene para el feminismo una alerta una alerta roja el generar un entrenamiento para que las mujeres no solo consideremos que estamos incompletas a mi me deslumbra que vos digas que a vos te dieron ese mismo tipo de mensaje porque en general no es un mensaje que se le da a un varón no se quien te lo dio sí padres no no porque es un mensaje que es raro que se le dé a los varones decirle vos tenés que estar preparado porque en algún momento va a aparecer el amor de tu vida y solo ese día vas a estar completo ese mensaje es un mensaje para el que nos preparan desde niñas a las mujeres toda tu vida es una preparación y un ensayo cuando te disfrazás de princesa cuando te ponés los taquitos de Barbie cuando te compras el maquillaje es un entrenamiento para deslumbrar en algún momento y encontrar esa persona que va a significar tu satisfacción emocional y tu logro en la vida el logro en la vida es haber logrado esa fusión con alguien y una fusión de la que se espera todo no es que se espera solamente pasar un buen momento tener afinidad ir al cine que te gusten las mismas películas y eso es bastante difícil ¿no? sino que realmente es un tipo de amor que se espera que sea de satisfacción completa de todos los aspectos de vida que una persona pueda desarrollar es una ilusión bastante inútil además de estar ni genia lejos y de tener estas escalas hasta tínderte junto solo con los que están cerca o sea que tampoco podés tener ni siquiera relaciones casuales que estén demasiado lejadas yo recordaba hace poco escribiendo sobre sobre la cuestión del día de San Valentín una supuesta festividad amorosa ¿no? febrero el 14 de febrero que es el día de San Valentín un día donde el mercado te ofrece formas estereotipadas ahí aparecen bien los te amo corazones rosas las formas estereotipadas de dar una señal de la bidireccionalidad de a quién le corresponde y por qué eso es correspondido o correspondido con esta relación amorosa en realidad San Valentín en una una festividad religiosa es más después la iglesia la prohibió así que parece que no estaba dentro de las cosas deseables como modelo humano pero quedó ahí en el mercado como ese tipo de marca de ese tipo de amor del amor romántico y pensando en ese amor romántico y en las relaciones de poder que encubre recordaba dos cosas yo tengo 64 años y decía que pertenezco a otra generación de la mayoría de quienes están acá en la década del 60 en París cuando hubo un movimiento revolucionario sobre todo en las universidades había un eslogan que decía cuanto más hago la revolución más quiero hacer el amor y cuanto más hago el amor más quiero hacer la revolución ese eslogan sugería que la potencia amorosa era una potencia que me llevaba a desear un cambio en otra escala y que la potencia revolucionaria era una potencia erotizante que me llevaba entonces a la posibilidad de un encuentro amoroso miren que frase de ruptura con respecto a la descripción que acabamos de hacer de el amor romántico sin embargo acá en nuestro país en la facultad de filosofía y letras todavía vos estabas en el kindergarten y te salvaste de esa etapa pero en la facultad de filosofía y letras los grupos de izquierda prohibían que los militantes y las militantes tuvieran relaciones amorosas y recuerdo recordaba en esa nota haberle dado hospitalidad a un militante y una militante de una organización de izquierda que necesitaban que nadie se enterara que iban a tener un encuentro amoroso porque la idea era el sexo te saca la energía para la revolución es como igual que el pueblo tenés que concentrar entonces igual es verso lo de la concentración chicas aviso porque hay mucho testimonio al respecto pero entonces ¿por qué hay una izquierda que promueve que esa energía revolucionaria y esa energía erótica me junta con otras vocaciones para modificar relaciones sociales que puedan ser opresivas y hay otras ¿por qué nos tocó la otra? la otra izquierda que dice el sexo te saca energías para la revolución y el sexo porque está explicado por supuesto de manera materialista científica no hay metafísica hay una este como una descripción de cómo cómo son las expectativas en el amor romántico que voy a leer un poquito porque está muy concentrado y quiero que no usemos demasiado tiempo la expectativa es la fusión total la completa satisfacción de necesidades de uno en otro pero este ideal afecta de modo diferencial a las mujeres ya que los varones son socializados para poner su mira en otros objetivos vitales pero las mujeres cifran su objetivo esencial en la intimidad la expectativa de exclusividad de fidelidad la creencia de que los celos son una forma de amor pasional llevan a justificar conductas agresivas ofensivas y violentas de los varones que hacen de las mujeres su propiedad y por añadidura inspiran en las mujeres un ideal de sacrificio y abnegación y transforman la ruptura amorosa en un fracaso personal es decir así como un varón siente que si pierde el trabajo perdió un aspecto importante de su masculinidad una mujer siente que si se rompió su pareja o no ha logrado tener hijos como proyecto de vida pierde en su aspecto personal una ficha sumamente importante que la define esta es parte de la crítica al amor romántico como es una crítica muy fuerte y tiene que ver con que muchas veces hay un desliz entre estas formas pasionales posesivas y formas violentas de posesión los celos o modos de forzarles la exclusividad el encierro bueno si llegan a otras formas de violencia pero esas formas que hacen dudar si son o no expresiones del cariño si son o no expresiones amorosas me quiere más porque tiene más celos que mi amiga a la que su novio no la cela hay cosas que confunden y que pasan a ser transgresiones violentas pero vestidas de esta idea de posesión amorosa y por eso es tan riesgoso muchas veces para las mujeres el amor romántico y además es un amor de exclusividad heterosexista la idea está pensada como un varón y una mujer que van a crear se complementan porque son cada uno la contraparte del otro con una práctica determinada que va a ser la que logre que esa unión después se dividió por mitosis pero se tiene que multiplicar de otras maneras así que que entonces pueda derivar en hijos y en una trascendencia a través de los hijos estamos pensando en una expresión del amor en una expresión aún dentro de la pareja heterosexual un tipo de práctica sexual otras prácticas no llevan a la reproducción y por lo tanto van a ser sancionadas van a ser desalentadas y otras formas amorosas que no tengan que ver con la heterosexualidad también van a ser desalentadas hasta que lleguemos a la crítica de cuáles son las identidades y cuáles son los modos amorosos en que van a expresarse realmente es un cambio cultural sumamente importante voy a dar ya que estamos entrando en la hora del suicidio voy a dar un ejemplo un ejemplo realmente muy tremendo y es un trabajo que venimos haciendo hace muchos años muchas personas para modificar un modo de la medicina de intervenir los cuerpos cuando esos cuerpos no son anatómicamente claramente de niño o de varón es decir cuando la genitalidad es una genitalidad ambigua es interesante porque vos decías el amor es literatura o es narración los cuerpos también son literatura ese cuerpo va a ser interpretado va a ser leído va a ser semiotizado cargado de significados y sobre ese cuerpo se va a ejercer un modo de tortura porque si ese cuerpo no es claramente de niño o de varón supuestamente no va a poder tener identidad porque la identidad está lejos de ser el respeto por esa identidad autopercibida y porque aún la identidad autopercibida el lenguaje no ayuda a que exprese subjetividades muy diferentes de las subjetividades hay que elegir un emoji entonces ahora en lugar de dos tenés cuatro cinco dieciocho a lo mejor no te alcance el emoji para la descripción que estás haciendo la introspección que estás haciendo sobre cómo expresar tu identidad con qué herramientas con qué elementos podés llegar realmente a expresarla y el registro subjetivo te da dos casillas pero eso es otro tema ¿no? pero aún en las corporalidades aún en el dos y otros o dos y otros cuando dicen mujer, varón, otros ¿no? o neutro ese es buenísimo ¿no? neutro bueno ese cuerpo es un cuerpo que no solamente va a ser sacrificado en el altar del heterosexismo en el sentido anatómico va a ser sacrificado fisiológicamente porque se piensa que la práctica sexual tiene que ser un coito vaginal y por lo tanto hay que fabricarle una vagina que admita ese tipo de vínculo o fabricarle un pene esto es más difícil entonces by default casi todos son transformados en niñas pero fabricarle un órgano que permita un tipo de actividad fisiológica que es el coito aunque nunca se puedan reproducir y aunque les hayan mutilado la sensibilidad en el proyecto de armar ese simulacro anatómico miren que fuerte es la ideología del heterosexismo y que fuerte es la ideología de la complementariedad que sacrifica un cuerpo ya desde el 2013 está considerado un modo de tortura este tipo de operaciones pero sacrifica un cuerpo y además lo transformo en un cuerpo que tiene que ser un simulacro de un tipo de acción sexual que se usa para reproducir cuando no se va a poder reproducir y que inclusive le resto cualquier tipo de sensibilidad pensemos en el extremo de este modo de mutilación y de tortura porque es lo que se hace en honor a este tipo de construcciones aparentemente románticas ideales y fuera de toda de todo daño hay un daño profundo cuando pensamos esto entonces tenemos que pensar que los cuerpos en sus enormes diversidades tendrían que ser capaces de unirse de la manera que quieran y expresarse de la manera que quieran y que encontrarán sus formas de expresar su sexualidad su atracción o sus modos de vincularse cada pareja los encontrará la idea de que ese cuerpo porque no es como debería dentro de una norma no va a poder ser amado no va a poder ser acariciado no va a poder ser abrazado tengo un texto lindo sobre los abrazos que salió hace poco es una idea errónea cómo se va a admitir esta búsqueda si yo estoy forzando a ese cuerpo a que tenga una práctica determinada en una discusión con una en ese momento yo era diputada de la ciudad y nos reunimos con unos médicos de los hospitales de niños de la ciudad y tres hospitales de niños donde se hacen estas operaciones entonces están los cirujanos los endocrinólogos los neonatólogos y tengo todas las personas que participan del diagnóstico y de la intervención y yo preguntaba ¿por qué se hacían mutilaciones de tipo estético? si un clítoris es muy largo lo mutilan y me decían no, pero ella era una mujer y ahora es más mujer no es que le cambiamos el sexo ¿por qué es más mujer? y porque entonces no da lugar a dudas ¿y quién podría tener dudas? ¿cuál es el problema si esa mujer tiene un clítoris que excede la regla falométrica la que dice cuál es un clítoris aceptable y cuál no cuál es un pene aceptable y cuál no que se usa en neonatología para ver cuándo intervenir entonces ¿cómo es que algo estético puede significar una mutilación una eliminación del placer sexual en una mujer? ¿qué quiere decir ser más mujer? cuando pregunté esto me dijeron que había cuestiones fisiológicas que y yo pregunté cuáles eran esas cuestiones fisiológicas entonces me dijeron lo siguiente me dijo un endocrinólogo me dijo mire para explicármelo no, que yo lo pudiera entender porque yo no soy médica no soy médica entonces para que yo lo pudiera entender me dice mire yo tengo un sobrino que nació con cuatro dedos no tenía pulgar y el pulgar es muy importante porque el pulgar es el que permite la oponibilidad permite hacer trabajo de pinza desarrolla áreas cerebrales que son propias de los seres humanos ese movimiento y esa oposición es necesario para nuestro desarrollo cognitivo entonces lo que hicieron fue el dedo índice se lo pulgarizaron es decir se lo transformaron yo no puedo unir el dedo índice con el reje o ponerlo lo que hicieron fue transformarlo en un dedo que se podía oponer a los otros y entonces me dijo y entonces él pudo aprender a escribir claro pudo tomar una lapicera cosa que para la cual usamos el pulgar y hoy es abogado yo que estoy en clases en derecho estoy buscando al para Simpson de esta médica siempre miro a ver si está ¿cuál es? entonces yo le pregunto ¿y cuál es el logro fisiológico que puede escribir? y eso es muy importante y en el sexo ¿cuál es el logro fisiológico? con lo cual usted mutila arranca invagina pone piezas para construir profundidad y grosor de una vagina que permita el coito todo esto se hace en una serie de operaciones ¿cuál es el logro fisiológico? el coito vaginal me dice ese es el logro fisiológico ¿estamos obligados obligados a esa práctica sexual? es la única el primer sexólogo que hubo en la Argentina era un señor que se llamaba José Opitzo que en 1953 abrió el primer servicio de sexología en el hospital Argerich y 10 años después hizo un libro sobre las enfermedades sexuales donde decía que no vaya a la 1963 ya estaban los Beatles y todos los habíamos quemado por piños en las universidades dice no no hagan esas racias donde se llevan de a 200 homosexuales a la cárcel tráiganmelos a mí al servicio de sexología que yo los curo ¿no? recordemos esta idea de Foucault de lo peligroso o lo patológico salíamos de lo peligroso no hay que llevarlos presos pero lo patologizamos ¿no? no te lleves a las travestis presas porque están con ropa traelas al hospital que le hacemos un tratamiento psiquiátrico para que salgan de su disforia de género la idea de la patologización con cualquier tipo de práctica era la idea de está todo bien como juego previo pero si una relación sexual no termina en un coito es anormal y hay que sacarla entonces de las relaciones sexuales que puedan ser aceptables esto implicaba dejar fuera bueno desde ya la masturbación cualquier relación donde no hubiera dos más de dos era partusa y eso quedaba para afuera para afuera la homosexualidad femenina o masculina el coitus interruptus porque debía la relación terminar en un coito cualquier tipo de vínculo que no concluyera en esa práctica era considerado normal ¿por qué le ponemos tantas fichas a ese tipo de sexualidad? se le ponen fichas porque es la que permite la reproducción y la que permite la reproducción es la que permite la legitimidad de la herencia y empezamos a pensar en cuestiones recién decía Darío que el amor no era que era improductivo que no es económico que perdemos pero los resultados del amor se espera que sean productivos se espera que sean económicos y que no que no pierda sobre todo una sociedad que controla esa reproducción para sus propios objetivos y fines iba a leer algo sobre los abrazos porque sabía hace poquito un artículo que hablaba de la metáfora del abrazo de Carolina Arenes es un artículo largo pero quiero leer dos parrafitos dice debe haber pocos momentos en la vida humana el otro tal vez sea la vejez en que el cuerpo se vuelva a la vez realidad objetiva y metáfora hablaba de los bebés y la necesidad de los bebés de ser contenidos y abrazados desvalidos y solos la desnudez de la existencia el abrazo dicen cura esas heridas o al menos carna ese dolor tal vez por eso Roland Barthes pensó en el abrazo como un retorno a la madre y acá lo cita el momento de las historias contadas el momento de la voz que viene a fijarme el abrazo aún en los terrenos imprecisos del amor y el deseo como un hechizo capaz de abolir la soledad y la distancia ante el vacío de la ofrendad el milagro aunque sea momentáneo de la cercanía la metáfora del abrazo sin embargo se fue independizando bastante de esa herida originaria aunque siempre algo quede el abrazo es la restauración de esa unidad algo se separa como un bebé con la madre y se restaura en el abrazo esa unidad la metáfora del abrazo entonces se fue independizando bastante de esa herida originaria aunque siempre algo quede el lenguaje da cuenta de múltiples abrazos y múltiples sentidos María Moreno se preguntaba por qué el abrazo a diferencia del pecho o del amor o de las lágrimas no había merecido estudios culturales una historia del abrazo por ejemplo y en filosofía tampoco distintas metáforas construidas a partir de este punto de encuentro y acá diferencia abrazos está el abrazo maternal el abrazo erótico el abrazo erótico del cine gastado hasta el vacío el abrazo del oso el abrazo del boxeador el abrazo saludo con que despachamos un mail el abrazo de los amantes de Giel los abrazos fraternos de Juan Genovés el abrazo de la serpiente el abrazo de Yatasto o el de Acatempán el abrazo solidario a un hospital o a una escuela el abrazo a las madres de la plaza el pueblo las abraza el abrazo protector el abrazo decodificado por la ciencia que explica cuánto de oxitocina y endorfinas hay detrás del efecto benéfico que proporciona el abrazo me parece una metáfora que también podemos aplicar a lo amoroso volver a hacer estallar ese sentido del amor volver a hacerlo estallar no tratar de mantener esa noción tan interdependiente heterosexista normativa fijada en fijando la vida exclusivamente en esas expectativas sobre todo para las mujeres muchas veces en un espejismo muy engañoso pensar el amor de una manera mucho más amplia con todos estos sentidos por un lado de lo interpersonal por otro lado de lo comunitario de esa pequeña comunidad en que nos cuidamos mutuamente pero sobre todo pensar en un amor social en un amor revolucionario en un amor colectivo de proyectos en común me parece que todas esas formas amorosas enriquecerían nuestra forma de hablar del amor y quiero leer para terminar salió hace un par de días el 20 de septiembre o sea justo el día antes de la primavera en una carta de relectores en Rosario 12 el suplemento de página 2 en Rosario una carta de una concejala que se llama Majo Jerez es candidata a concejala espero que entre una concejala socialista y la carta se llama Mandatos y dice Sara tiene 3 años y medio sentada a la mesa escucha como su madre le cuenta a su tía sobre el noviecito del jardín el padre de Lucía de 15 años le pregunta a ella si llevará a su novia su cumpleaños sin antes preguntar por la existencia de esta relación Natalia en sus 20 se ve sometida todos los domingos a un interrogatorio sobre por qué nunca se le conoció a ningún pretendiente estas escenas se repiten a lo largo de la vida de las mujeres que interpretamos en ellas el papel de espectadoras desde pequeñas nos enseñan entre tantas otras cosas que nuestro sueño soñado será estar al lado de un varón también nos inculcan tanto a niñas como a niños cómo tenemos que amar cómo entender el amor nos enseñan a sentir posesión por el otro como si fuéramos cosas dueñas de las decisiones y los cuerpos de los demás al tiempo en que el amor entre personas del mismo sexo se penaliza las mujeres aprendemos a construir nuestras existencias en torno a estos mandatos enamorarse no depende de la voluntad es inaccesible a la razón el amor lo puede todo por amor se hace cualquier cosa el verdadero amor es incondicional un sinfín de mitos y afirmaciones suman a la monogamia y heterosexualidad obligatoria pero el mayor problema es que hacemos cuerpo con todos los mitos del amor romántico y depositamos nuestro destino en manos de alguien más por su parte la masculinidad hegemónica se monta sobre la expectativa del cumplimiento rajatable de los mitos por parte de la mujer con lo que esta masculinidad pretende encontrarse en caso de desviaciones en relación a estas expectativas se leen como desobediencias y es así como se sobrevienen las distintas estrategias de disciplinamiento en el contexto que nos toca atravesar el abordaje de la masculinidad resulta urgente y para ello es necesario comprometer a los varones en la reflexión sobre los malos tratos a sus parejas quizás las FML nos abran las puertas a repensar nuestras formas de vincularnos y cómo relacionarnos de otras maneras para que volvamos a ser protagonistas y que no se nos vaya la vida en ello me pareció una carta interesante para pensar quiénes estamos comprometidos a repensar las relaciones amorosas porque muchas veces hablar de las mujeres como víctimas en estas relaciones nos hace concentrarnos en eso y no cambiar colectivamente esos modos de pensamiento y esas formas de amor lo último que voy a decir es que yo comencé contando que todas las cartas de amor son ridículas cuando escribí esta cuestión sobre San Valentín y la crítica al amor romántico así muy política muy feminista mi amiga la periodista Luciana Pecker me dijo bueno tanto percibir la cuestión de la violencia en las relaciones de pareja y los cuidados para la no dependencia etcétera nos estamos olvidando de la parte gozosa del amor de la parte erótica de la parte expresiva de aquello que nos hace realmente percibir y sentir la vida de otra manera cómo hacer para hacer una lectura feminista de ese amor y comenzamos y comenzamos a hacer unos talleres feministas de cartas de amor porque decíamos bueno las cartas nos permiten recuperar una cierta materialidad la escritura tiene una materialidad aquello que no sea docena solamente en los eslogan o en las palabras sino pensar que en el trazo podemos quienes hemos tenido la experiencia probablemente hay gente acá que no ha tenido la experiencia de cartas manuscritas pero esperar esa carta una temporalidad que se dilata que no es la temporalidad del whatsapp y te pones loca porque te clavó el visto y pasaron tres segundos sino que es la temporalidad que implica que un mensaje llegue y que un mensaje retorne y advertir en la letra si esa persona se mantuvo calmada si algo la perturbó si bueno ni hablar si hay una lágrima que corrió la tinta advertir en ese trazo algo de la subjetividad esa materialidad de la escritura que es algo que fuimos perdiendo bueno fuimos perdiendo con eso muchos aspectos de nuestras expresiones personales y subjetivas quizás no es que tengamos que volver a mandar las cartas por correo pero preguntarnos si algunas formas en las cuales el amor tiene moldes previos que lo materializan y solo hacemos opciones como las opciones de mercado entre cuál es la lata que vamos a comprar cuál es la lata amorosa que vamos a comprar cuál es el signo que vamos a enviar para concluir un mensaje hecho con una tipografía que está predeterminada a lo mejor tendríamos que pensar que algo de la subjetividad vuelva a estallar y quizás en el mayo francés algún sentido tenía pensar el amor y la revolución en común gracias gracias aplausos bueno ¿está Paulita? sí estaba ahí por allá yo simplemente quisiera hacerme una pregunta que nos estamos preguntando hace mucho que es ¿dónde está Santiago vamos a recordar? está previsto un cierre musical que nos regala Paula Macía que está por acá así que mientras ella se acerca y prepara sus cosas también habíamos dicho que como una participación en esta generosidad que han tenido para colaborar con el sostenimiento de Tierra Violeta y vamos a hacer un sorteo de algunos libros y algunas cositas con el número que ustedes tienen en sus entradas las entradas están numeradas del 1 al 100 espero que no las hayan tirado que no se les hayan desteñido que no las hayan guardado ¿dónde las guardan? por eso ok vamos a ver bueno Mariana Cugallo Mariana Cugallo y Paula forman un dúo que ya es habitué acá en Casa Brandon que es Boca de Buzón donde hay poesía hay canciones hoy me dice que vienen a hacer coritos pero bueno mientras Juan está por acá no Juan vamos a yo te ayudo con el sorteo 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 Bueno, les cuento que Tierra Violeta es un centro cultural que está hecho como biblioteca porque lo que está pensado como un consorcio de bibliotecas de preguntas ahí yo puse a disposición pública biblioteca y se han recibido otras opciones entre ellas de la directora de la revista feminaria que fue una de las primeras revistas teóricas feministas que salió entre 1988 y 2008 es decir, es una de las publicaciones del retorno de la democracia casi no hay revistas feminarias materiales pero trajimos una caja con la colección de feminarias con las revistas que hay están todas accesibles en internet pero esto es bastante impunable porque son las revistas en papel de todas maneras, si alguien no se quiere ir con la caja y lo considera un lastre se la puede regalar a alguien que lo puede dejar acá en Casa Brandon Elisa la va a recibir en la biblioteca si no me comprometo a traer otra para la biblioteca que es una vieja de ayuda entonces acá vamos a ver quién se lleva la caja el que gana se lleva la caja entera con todas se lleva la caja con todas las revistas feminarias número... no veo nada hay un ganador acá muestro una de las revistas esta tiene a irse una de las pioneras de las mujeres lesbianas en la argentina bueno es una de las tapas así que cualquier cosa acá le piden a él que les muestre la revista que estaría dentro de la caja claro, gracias a él tenemos unos pares de libros que son sexualidades migrantes género y transgénero lo que fue el primer libro académico que salió sobre temas de diversidad sexual es un libro que ya tiene sus 13 años y lo regalamos junto con los principios yoga-karta que son los principios que hablan de los derechos de la diversidad sexual tenemos dos de esos así que vamos a sacar dos numeritos a ver quién se lo lleva Juan 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 99 99 la 99 ahora tiene que ser 18 y 6 Juan no veo nada 91 91 también bravo ¿hay más sorteo? tenemos libros de poesía y algunos de cuentos uno de una poeta maravillosa que perdimos hace poco tiempo que es Maki Corbalán ¿alguien leyó Maki Corbalán? no 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 45 ¡sí! ¡sí! bueno ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Maki Corbalán ¿qué más tenemos? ¿el Carmen Tolomo? ¿la familia china? Matilde Herrera ¿vos también lloraste? ¡ah! ¡sí! 45 en el baño 45 ¿estás en el baño escuchando? ¿estás en el baño? no puede corter bruta la muerte hasta Baglietto a ver ¿qué número era? 45 ¿45 está por acá? ¡está en el baño! ¡está en el baño! ¡está en el baño! ¡está en el baño! ahora son mis alumnos de la facultad de mamá y sonistas ¡hola! ¡justa! bueno vamos a esperar al 45 nadie sabe discretamente no hay control social acá y acá tenemos dos libros sobre Luisa Valenzuela vamos a los... 37 37 ¿está en el baño con el 45? ¿está en el 45? ¿está en el 45? soy el 45 ¡ah! yo soy el 45 ¡bueno! ¡está en el baño! que hacías en el baño Luisa Valenzuela ¿le leíste alguna vez? ¿leíste a Luisa Valenzuela? ¿leíste a Luisa Valenzuela? no bueno ahí van comentarios le vas a arreglarme a Luisa luego y acá tenemos unos objetos este es un... péndulo de cuarzo ahora entramos en las mancias a ver 54 54 todos metafísicos acá diciendo que viendo la configuración de los números es un péndulo porque Isabel es y se gira para la derecha pero te dice que sí que no te conviene ese no te conviene y esta es una luna como corresponde a nuestra condición lunar 62 62 acá bueno muchas gracias uno se pone contento cuando se toca o sea es cero mérito porque no es que uno hizo algo bueno bueno cuando salgan abajo hay una tirita que es donde están todas las actividades de octubre en tierra violeta vamos a estar muy contentos contentas y contentes de tenernos allí cuando si hay algo que les interesa ah tenemos uy 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 se agregaron para no tires ese sombrero ¿dónde quedó sombrero? parece que Paula regala dos discos si están los discos abajo también si quieren comprarlos si para los perdedores pueden ir a comprarlos digo perdedores 77 77 y ¿dónde está ahí? esto no abajo abajo lo abajo me tiré con tu número me tiré con tu número gracias muy bien que se masroba a ver si acabo de subir a ver si aquí es que ahora es eso con tu así mezcla la ensalada 20 eso eso redondo 20 ¿está acá? 20 digo si no querés el disco te podés dar el disco sírvele frisbee y de la vasos la vasos 20 ¿se fue 20? no lo merecía lo escuchás en spotify 29 una gran edad ay me encanta me hubiera quedado en las 29 un montón 29 la gente que está huyendo 29 grita más fuerte 29 te quiero escuchar estoy huyendo me vengo te viniste te felicito ¿podés? 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 ¿podés retirar de abajo un disco de Paula? la retiro de abajo un par de canciones un par de canciones que están obligadas a quedarse digo, ustedes vinieron al diálogo ¿verdad? no 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 bueno a mí me ayudan a vos te hacen mal lo que es la vida pero qué bien te quedan tenés una cara de little girl con eso me siento medio como que estoy en una escuela yo creo que te quedaría muy bien un piloto y... me encontré con mi querida amiga Mariana Bugallo acá así que espontáneamente vamos a hacer un pedazo de boca de buzón porque hacemos esto una vez al mes también nos desangramos una vez al mes sí, como una menstruación estas de las lindas Totito una menstruación donde nos pagan o sea sería buenísimo sería buenísimo que nos pagaran yo creo que sería buenísimo poder ponerla en suspenso y activarla cuando realmente vas a utilizar esos obstacos también ¡sangre! ¡ahora! como un supermodel para momentos donde tipo te trata mal el chabón del pavo fácil sí el resplandor ¿qué voy a menstruar ahora? el resplandor y las manías sería fantástico porque de verdad sos solo un empleado pero sabés qué soy una aborra de la empresa cada vez que me tratás mal te tratás mal a vos muere un Hada Ey, ey ¿me das un poquito más de mivo? ¿Ssh變 mivo cómo estás huyendo? yo no tengo la menor idea yo vine a dominguear y me parece que estoy muy mucho yo con acá ... me remain ¿será que vivimos acá? De tu boca pendejado que pretendes esconder De la punta de su ovillo las palabras que regalas Perdón, ¿eh? ¿Es una puerta de piedra? Lo van a apreciar Sí, sí, no, la alternativa es terrible Chotado Sí, sí, sí Ahí va Al final me recupero mejor yo de la resaca que de la guitarra Vení, venía Vení, venía Vení, venía Veniam buscarte Vení, vení, venía Vení a buscarme Vení, venía Vení a buscarme De tu boca pendejado que pretendes esconderse De la punta de su ovillo las palabras que aclaran Todo lo que no decís tiene que salir Todo lo que no decís tiene que salir De la primera línea Entre adaptarse y resignar Final línea Entre adaptarse y resignar Por lo que no decís tiene que salir Vení, venía Vení, venía Venía Vení, venía Vení, venía Vení, venía Vení, venía Venía Vení a buscarme Vení, vení a buscarme Vení, vení a buscarme Vení, vení, esto es satánico Satánico ¿Te imaginas que realmente pensaras que hay tipo satán? Satan Una vez estábamos en el río de Janelo y Paula En una charla En una charla así nomás No respondo nada a lo que ella diga sobre mi en el río de Janelo Porque estuve borracho unas semanas Bueno, para ser interior tampoco yo podría contar nada Pero veamos Estábamos hablando, estábamos almorzando No sé, quiso hacer como una metáfora Dijo algo así como, claro Como el tipo que vuelve en el tiempo Pero yo no lo entendí Entendí que estaba hablando en serio Y durante unos tres segundos Dije, che, Paula es mi psicótica Y yo ya reenaburaba con ella No sé cómo qué hago No puedo, claro Fue un momento de no entendés Desde el niño, como no convertí la metáfora Dije, yo ya estoy en el horno Que estemos en un show con ella Acá, en el río de Janelo Yo le dije, Janelo, que está loca, psicótica Vemos en una habitación con ella Habrá que tomarte una puerta ¿Tú no viajesitas en el tiempo? Sí La cultura, digo Bueno Ok, depende de ella ahora Ah, ok Bien ¿No? Sí Yo también quiero cosas bellas Pero Dios no lo admitió Lleno de surcos mi carne Y volvió espina al candor Que cuando era brote blanco Ya mi rastro quedó Pero bendijo mi rondeza Con el don de la creación Debí brotar Debí brotar No sé la que me robará Al sol Debí cantar Debí cantar No sé la que me robará Al colibrí Pero amo a quien me roba Porque nace ya de mí Pero amo a quien me roba Porque nace ya de mí Te haré la niña más linda Te nutriré con pasión Te enseñaré Cuánto tengo Te brindaré protección Haré tu porte Cautil Y me intoxique Tu olor Yo ruego no olvides De quien te hizo Quién sos Soy la que te dio la vida Vos la que atrae al amor Ay, yo soy la que tiene sangre Vos la que briste el dolor Soy la que te dio la vida Soy la que te dio la vida Vos la que atrae al amor Uy, yo soy la que tiene sangre Vos la que viste el dolor Soy la que te dio la vida Vos la que atrae al amor Uy, yo soy la que te dio la vida Uy, yo soy la que tiene sangre De mí, yo soy la que te dio la vida De mí, yo soy la que te dio la vida Que un día Que un día Se la trama Y ese día Me hará flor Me hará flor Me hará flor Me hará flor Yo soy la trama Y yo soy la trama Y yo soy la trama Que prejudice ¡Oh! Oh The Boss Está saliendo el palco Me encanta esa actitud Del palco Que también es medio offy O sea No es solo palco Es como estás ahí Como, bueno A ver si está funcionando todo esto Muy bien A ver, ¿qué hacemos? ¿Querés hacer el lindis? Dale, hagamos lindis La criatura de mano entonces la verdad es que no abortes ay bueno chicos el aborto todavía el día que el aborto sea legal dejo de hacer chistes el aborto hagamos eso el 29 de septiembre el 29 de septiembre nos encontramos a la cita en el congreso ya lo dijeron tienen que ir todes porque si no no se legaliza el aborto si vos no vas no se legaliza es tu culpa escúchame si el otro sistema anda por culpa como esa canción perfecta esa canción perfecta de Juana Chang que es ¿por qué votaste a Maci mamá? ¿por qué votaste a Maci mamá? la sala albergue la represión es culpa tuya mamá para Chama para Suzy Brasil en el 1 a 1 tengo 4 años y me llevan a conocer el mar le pregunto a mi papá ¿papá? ¿algún día se van a acabar las olas? y para siempre en cada cumpleaños en cada reunión familiar papá se van a acabar de aquel día en que su nena preguntó una poesía mi nena preguntó una poesía mi nena preguntó una poesía y yo le estoy preguntando algo mucho más concreto yo quiero saber si ahora que me presentan esta textura nueva que me toquetea sin preguntarme nada si ahora que disfruto por primera vez de estar inmersa en esta mugre compartida si ahora que descubro que la sal me quita peso va a venir alguien a decirme que se tiene que terminar porque en mi conocimiento empírico de nena yo sé que basta con que te estés divirtiendo basta con que la estés pasando bien para que venga un imbécil de más de los 60 a decirte que tenés que hacer otra cosa a comer me estás sacando del agua para ir a comer qué clase de diope emocional compara algo que hacemos para no morirnos con algo que hacemos para sentirnos vivos que me tengo que poner el protector porque si no mañana me va a arder a mí que me importa el mañana papá el mañana no existe mujeres cis heterosexuales del mundo las que queden no tienen nada que temer yo ya me los cogí a todos y ellos las aman a ustedes mi mañana del día después es esa lana finísima con la que ustedes tejen lo que llaman relación monogámica yo ya navegué por esas aguas oscuras yo solita tracé los límites de la heteronorma yo soy el perito moreno del amor antes de mí ustedes no tenían fronteras pero en mercurio en las cavernas amarillas del planeta mercurio habitan unas criaturas llamadas armonios son traslucidas y no copulan se dividen para multiplicarse tienen la forma de un barrilete sin cola y tienen una ventosa en cada ángulo y con ellas se posan en las cavernas del planeta para absorber la canción de mercurio los armonios no sienten envidia ni indignación ni deseo sexual y tienen un bajísimo poder telepático con dos mensajes el primero responde el segundo el segundo responde el primero el primero es aquí estoy aquí estoy aquí estoy y el segundo es me alegro de que estés me alegro de que estés me alegro de que estés bien ¿la querés hacer con el micrófono esto? yo me escudo bastante porque el coro es bajo tan agudo que yo me escudo bastante en no microfonearlo ¿entendés? para que no se entienda tanto bien qué nota ¿cómo es la experiencia boca de buzón total? sí, dale es acá es más divertida además porque penetramos la multitud sí, no y esos agudos se han convertido sí, sí es un libro que ustedes tienen se me imagina un culo o una boca o no sí sí o todo o todo al mismo tiempo o nada qué lindo que me llevan bueno que me llevan debería conocer los secretos de los que saben esperar el oficio de quienes traman de los que apuntarán por la espalda pero yo no tengo tiempo yo no tengo llanto mi canto es la distensión del alma la inquietud y la eterna constancia la noble persecución del placer de caricia azul de caricia azul mar uuuh 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 Vos vas a ser siempre otro Y yo voy a ser siempre lo mismo Y yo voy a ser siempre lo mismo Y yo voy a ser siempre lo mismo Debería aprender a tejer Debería aprender a perder el tiempo Debería aprender a crear algo y abandonarlo Debería aprender a crear algo y abandonarlo Debería aprender a perder el tiempo ¡Abra сегодня! ¡Ayutá! ¡Otra! 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 Están los discos abajo, así que ahí lo pueden escuchar. ¡Hacé una más! ¡Hacé una más! Bueno, ¿hagamos una más? ¡Sí! ¡Hacé para hacer una más! Voy a hacer la grana togual para chupar un poquito. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias a la casita por... por ser tan acogedora. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mi corazón ricantropo se baña de luna y llena el derecho a la trampa lo tengo que ahogar. Y escarbar con el hocico arrancarlos un mordisco es por su propio bien. No entiende que no, no es bien valorado en el amor. Cosas que hay entre otras cosas como un teatro demoníaco. Mi mente se aparece sobre un libro con la ferocidad de un animal herido. ¡Ay! Parece se hará las demandas de la existencia y sueño que me montó a mi caballo para traerte rendida en mi regazo. ¡Ay! ¡Nena! ¡Gárrate! ¡Que la bolsa! ¡Caba! 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 Muchas gracias a todos ustedes Gracias Lisa por la hospitalidad de La Casita ¿Quién es la primera vez que vienen a Casa Brandon? ¡No! ¡No se suelen! No se suelen porque este es un lugar maravilloso Muchas gracias Gracias